El equipo del GAULA Militar Antioquia el día de hoy y durante varios días se va a encontrar aquí en el municipio adelantando nuestra campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, campaña contra la extorsión y el secuestro. La línea principal es la línea 147 del GAULA Militar Antioquia, también se puede comunicar a la línea telefónica celular las 24 horas del día, la línea 316-528-5953, invitar a la comunidad en general aquí en el casco urbano y también en las zonas rurales, es que dejen el temor, los invitamos a que denuncien, lo estamos prestos a recibir este tipo de información, garantizamos absolutamente la reserva de las personas que estén dispuestas a denunciar. Para nosotros la seguridad es de todos.